Hola, mi nombre es Astrid Arriagada y los invito a las segundas jornadas internacionales de ética aplicada en donde presentaré mi tesis de grado el cuerpo trans en la práctica clínica una aproximación desde la bioética en donde abordo desde la perspectiva de género post feminista las distintas nociones que permiten la comprensión de la multiplicidad corporal entendida como elementos de acción ético-política vinculada a la atención de salud de personas trans contribuyendo al discurso que apoye la práctica clínica sustentadas en la autonomía la protección y la reivindicación de los derechos de las personas trans ¡Gracias! Gracias.